El director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo, Javier Castro, cuestionó la legalidad y legitimidad que pudiera tener la Comisión Internacional contra la impunidad que no pase por la aprobación de la Asamblea Legislativa, tal como lo ha anunciado el Presidente de la República. Nos preocupa mucho que se ha anunciado que en los próximos días esta instancia se conocerá, pero no ha habido una discusión sobre ese tema. No se conoce el diseño, no se conoce el mandato. Y es importante que haya una discusión y un debate amplio para asegurarse de que no viole nuestra Constitución.